¡Aplausos! Con la mano, la manija y la puerta, sí. Mientras se despidieron las leonas y se preparan los leones, ahora canta el amigo Eduardo Ávila, vamos. Gracias, que te da y gracias a usted. Yo tuve la suerte de haber ejercido el magisterio en los montes santiagueños, allá en Salabina, en Mistol Pozo, ahí aprendí que me enseñaron mis alumnos del Quichua, porque los niños que ingresaban a Inferior, como oyentes, no me entendían. El castellano, y es una problemática que tienen todos mis colegas en diferentes lugares del país, con algunos idiomas y con dialectos. Lo cierto es que es gigante la obra que realizan todos los maestros, cruzando ríos, montañas, valles, selvas, para entregar luz en la oscuridad, para entregar el conocimiento que viene de Dios. Y en este mes, que fue el Día del Maestro ayer, quiero hacerle un homenaje porque escribí una chacarera para todos mis colegas maestros, para exhortar a los que sigan luchando por el bien de nuestro pueblo. Para todos los maestros argentinos, ¡a mi chacarera! Maestro argentino, ejemplo de fe y amor, a tu grandeza le canto encendido de emoción. Hay una estrella argentina, de luz propia como el sol, con su presencia ilumina hasta el más negro rincón. Cruzando ríos y montes, anda el maestrito rural, luchando contra una noche que no quiere terminar. En los desiertos norteños, en las montañas fuyanas, en las regiones heladas y en los montes litoraleños, a donde viven los niños igual que pájaro ciego, sin poder levantar vuelo, llega el maestro rural, gigante de la verdad y de la fe, mensajero. Su paso deja una estela de claridad mediana, de una arbolación, escuela de un antlerún mañana. Yo también fui un soldado de ese ejército sublime, en un ranchito de adobe por mil dientos castigados, ejercí ese apostolado el de maestro rural. Todavía veo flampear esa sumid de bandera, donde el sol subió lo derrama, cantando un libro de paz. Salud maestro argentino, salve fondo nacional, salud maestro rural, que existe paro de un libro, para alumbrar el camino de esos seres olvidados. Sos un digno soldado, que tiene, que tiene la humanidad. Antorcha del campesino, espada de las verdades, machete que abre camino para en las soledades. Maestro escucha mi canto, nació por la admiración, de tus sacrificios inmensos por el bien de mi nación. Muchas gracias, querido Eduardo Ávila, gracias a todos los músicos también, por la presencia hoy en Ecos de mi Tierra. Bueno, ya nos tenemos que ir, nos queda muy poco tiempo, pero siempre hay tiempo para la música, los leones están en la gatera ahí. Los yaguaretés. Los yaguaretés. No sé, ¿yaguaretés está bien, Ticho? Sí, está bien. Vamos a saludar a las leonas también, que nos están dejando también parados también. Los yacaré también, por supuesto. Yacaré mejor. Así que bueno, cambiamos el nombre del grupo. El próximo sábado en La Trastienda, tocan pero hoy en Ecos de mi Tierra, cierran el programa Los Aloncitos. Los yacaré de cociente. Vamos. Eso viene el río de sus pasas. Siempre hay un cariño que te esperamos. ¡Vámonos! ¿Por qué será que en el amor, tardor temprano hay que sufrir, porque si está enamorado, es lo más bello de vivir. ¿Por qué será que en el amor, tardor temprano hay que sufrir, porque si está enamorado, es lo más bello de vivir. Y hoy digo basta y digo no, no me debes llorar por ti, si no me quieres corazón, otro cariño ha de venir. Y hoy digo así, digo no, no me debes llorar por ti, si no me quieres corazón, otro cariño ha de venir. No, 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 no me debes llorar por ti, no, 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 otro cariño ha de venir. No, 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 no me debes llorar por ti, No, 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 otro cariño ha de venir. ¿Por qué será que en el amor, tardor temprano hay que sufrir, porque si está enamorado, es lo más bello de vivir. ¿Por qué será que en el amor, tardor temprano hay que sufrir, porque si está enamorado, es lo más bello de vivir. Y hoy digo basta y digo no, no me debes llorar por ti, si no me quieres corazón, otro cariño ha de venir. Y hoy digo basta y digo no, no me debes llorar por ti, si no me quieres corazón, otro cariño ha de venir. No, 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 no me deberás llorar por ti, no, 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 otro cariño ha de venir. No, 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 y no me deberás llorar por ti, no, 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 otro cariño. Siempre hay un cariño que espera. La gente de Argentina en sus casas Haciendo palmitas ahí arriba Dejando los cubiertos Dejando todo lo que estamos haciendo Hacemos palmitas este domingo Vamos a sentar todos juntos Están preparados A ver cómo dice No, 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 no 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 No me dejas llorar por ti No, 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 no Otro cariño ha de venir No, 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 no No me dejas llorar por ti No, 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 no Otro cariño ha de venir Y cerramos secos Hasta el final viene bien fijante Cerramos juntitos ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Que siga, que siga, que siga el ritmo! ¡Que nos despedimos! ¡Que arriba el ánimo que es domingo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Eso!